Bienvenidos a La Semilla Número 14 ya. Quiero mandarle un saludo cordial a todas las personas que han seguido La Semilla. Yo sé que hay gente de diferentes países, así que les mando un saludo y un abrazo a todos. La Semilla Número 14 es un tema que me parece muy importante, porque en realidad nació de la frase, lo mejor está por venir. Porque muchas veces nosotros en la vida, y es muy importante, todo ser humano necesita tener esa esperanza y esa fe de creer que algo mejor va a venir. Y cuando nosotros decimos eso, seguramente es porque estamos pasando por algo en lo que no queremos estar. Si no, no diríamos esa frase. Pero es muy importante aquí tomar nota, y de esto es lo que se trata La Semilla 14. La Semilla 14 se trata de la importancia de dejarnos sentir todo tipo de sentimientos. Es más fácil procesar y sentir sentimientos y emociones que son placenteras, alegría, emoción, que aquellas que son displacenteras, como la tristeza, tal vez un resentimiento, el enojo. Y nosotros, yo pienso que como seres humanos, quizás tendemos a evitar ese tipo de emociones por el dolor que traen, o sea, es más difícil procesar ese tipo de emociones que son displacenteras. Pero en La Semilla 14 se trata de la importancia de no solamente permitirnos sentir esas emociones, sino también de identificar, ojalá ponerle un nombre a esa emoción que estamos sintiendo. Es muy importante hacer introspección con respecto a esas emociones. ¿Qué tipo de pensamiento me está generando esta emoción? ¿Qué tipo de creencias surgen cuando yo estoy experimentando esa emoción que es displacentera? ¿Qué otras emociones salen a raíz de ese sentimiento que estoy teniendo? Y repito, la frase, lo mejor está por venir, es buenísima, es muy importante, pero muchas veces esas cosas que están por venir, que son mejores, no van a llegar hasta que nosotros estemos listos para recibirlas. ¿Y cuándo es que vamos a estar listos? Cuando hay un crecimiento de parte de nosotros. Y adivinen qué. A veces ese crecimiento solamente puede venir a través de procesar y hacer introspección con respecto a las emociones que son displacenteras. Y todo esto me ha llevado a creer que en realidad no hay emociones positivas ni emociones negativas. Muchas veces le damos una connotación negativa a aquellas emociones que son displacenteras, pero no existen emociones negativas ni positivas, simplemente son emociones. Y la diferencia y la importancia está en cómo nosotros lidiamos con esas emociones, cómo negociamos con esas emociones. Así que la semilla número 15 que va a venir la próxima semana, voy a extender un poquito más acerca del tema, pero por ahora les dejo esa semilla, piensen en cómo reaccionan ustedes ante emociones que son displacenteras y nos vemos la próxima semana para seguir hablando del tema. Un abrazo y un beso, nos vemos.